En Conexión Abierta, no te pierdas, maldito blues. Actualidad sin banderas, arte sin fronteras. Todos los miércoles a las 20, con la conducción de Eduardo Quiroga. Noche de blues. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Bienvenidos a Noticiero Inmobiliario, una hora que reúne actualidad, información, análisis, opinión y las voces de los protagonistas del sector. Con la conducción de Sergio Solón, por Conexión Abierta. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero Inmobiliario Internacional, aquí por Radio Conexión Abierta. Estamos en el último programa del año. El último programa de la temporada 2022. Cuando ahí asoman los hermanos Macana, porque vamos a tener aquí a la gente de Wima, propiedades. Así que vamos a decir que comiencen a entrar nomás. Comiencen a entrar. Vamos a hacer que, si me permiten, y que nos esperen los invitados de Córdoba. Llegaron un poquito tarde los muchachos. Así que, Pedro, esto es Radio Verdad. Oscarcito, pasá por allá, por favor. Y acomodate en aquel lado. Acá la gente está acostumbrada. No, no, vos acá, Pedro. Gente está acostumbrada que un programa de televisión o radio es como un café, evita que todo el mundo llega tarde en la Argentina. Un poquito más allá tenés que ir. Pero bueno, están los amigos de Wima, propiedades, que los vamos a presentar en un ratito. Además de los fundadores de MLS, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que vamos a estar hablando en un ratito con ellos. Les decía, estamos en el último programa del año. El último programa de la temporada, 2022. Pero, quiero decir una cosa. Aunque la gente, obviamente, ya llega al fin de año. Aunque la gente estaba esperando un diciembre por todo lo negativo que tiene la Argentina, lamentablemente. Ese diciembre, finalmente, parece que no va a venir. Es decir, se pateó un poquito para más adelante. Algunas cosas de la macro se han arreglado, o mejor dicho, se va arreglando en el gerundio como para que esto no explote ahora. ¿Explotará más tarde? Y no sé. Puede ser que sí o como que no. No nos olvidemos que hay elecciones el año que viene. Así que a mucha gente le va a interesar que no termine de explotar. ¿Sí? Digo como para también tener un poquito en cuenta eso que al final es beneficioso también, de algún modo, para todos. Y después, estamos en una fiebre mundialista. No podemos apartarnos de ese lugar que hoy este grupo de muchachos, enmarcando un certamen extraordinario, cuando muchos ya se frotaban las manos con aquel debut de 1-2 frente a Arabia Saudita para volverlos a matar a todos. Y sobre todo, al mejor del mundo y de todos los tiempos. Digo, ¿quién va a discutir ahora? Siempre va a haber un Gil que lo va a discutir. Siempre va a haber, y sobre todo periodistas deportivos. Y yo me jato de poder decir esto porque está todo grabado. A mí el archivo me favorece. Yo soy uno de los pocos profesionales de la comunicación en la Argentina que respaldó públicamente, no en mi casa, públicamente a Lionel Messi. En los peores momentos de Lionel Messi en la selección argentina. Hablo del 2011 para acá. El gallego hace poco tuvimos una conversación que da cuenta de todo ello, ¿no? Fíjate, de aquella conversación pasaron cuántos, poquitos días. Fíjate cómo estamos ahora. Un mes y medio pasado. Simplemente para ejemplificar. El tiempo siempre o casi siempre me ha dado la razón. Y esto es jactarse porque uno sabe qué, se maneja con la verdad. No manejo la mentira y la hipocresía y la naturalizo como algo natural. Justamente valga la redundancia. No mezclo fútbol con política. Como hacen tantos relatores del relato. Donde siempre mezclan y lo endiosan a alguien que de Dios tiene poco. Y son solamente fue un gran jugador que algunas veces estuvo acá. Diego Armando Maradona, el cual uno realmente ha admirado muchísimo. Pero queda claro que luego vino y pese a que le duele a todo el mundo, estamos hablando del mejor futbolista del mundo de todos los tiempos. Ah, también lo superó a Pelé. Yo tengo mucha estadística seria para decir por qué. No, ganó tres mundiales. No. El aporte que hizo Pelé no fue para ganar los tres mundiales. ¿Saben por qué? Porque uno no pisó ni el verde césped. Tenía 16 años, lo ganaron sus compañeros. No aportó su talento a ese título. Si estadísticamente lo tiene, nadie lo está negando. Lo tiene. Pero su aporte, sus características, su don, no sirvió para eso. Y después está el mundial que sí ganó él, porque fue titular, fue la gran figura y fue el goleador. Pero después está el otro mundial donde tampoco fue la figura y apenas se lesionó y apenas jugó los primeros partidos. Es decir, que los partidos decisivos y la mayoría de los partidos no los jugó. Entonces su talento tampoco ganó ese título, lo ganó Garrincha. ¿Se entiende lo que digo? Entonces en realidad el aporte del talento de un tal Pelé sirvió para ganar un campeonato, si quiere, ni medio. No los tres que tiene. ¿Se entiende? Y después pierde por goleada con Messi y un montón de cosas. Entonces digo, dejémonos de esto de que lo peor que le puede pasar a un argentino es otro argentino si tiene éxito. Dejemos esto de mezclar, justamente insisto, el resentimiento, la política con el fútbol. Y esto no lo puedo apartar porque todo el mundo hoy está pendiente de eso. Inclusive hay eventos, hay eventos que la gente casi ni va y si va, la gente está pensando qué va a pasar el domingo, qué va a pasar ayer. La gente está en otra. Fíjense lo que fue. La envidia de todo político en la Argentina. Fíjense lo que hace el fútbol, lo que hace Messi y el resto de los muchachos. Pero es Messi y 25 más. No solamente 10 más, sino 25 más. Terminó siendo así la ecuación. Más allá de lo que pasa el domingo, ¿qué van a decir ahora? Si la Argentina no sale campeón mundial, ¿qué van a decir? Y no, pero Maradona gana un campeonato mundial, él no. Tuvo más incidencia ya Messi en este campeonato mundial que el mismísimo Maradona en el 86. Hablo de estadísticas, ¿eh? Hablo de estadísticas. Increíble lo que hizo Lionel Messi. ¿Y saben por qué hago estos comentarios? Porque los espasmódicos, chupamedias, periodistas deportivos argentinos, que más de uno se merece alguna atención de otro tipo, llegado el momento de lo que llegaron a decir y el daño que le hicieron a este jugador, que soportó todo, no solamente superó a Maradona como futbolista, sino que lo superó como deportista. Porque nunca sacó ningún tipo de ventaja deportiva con otras cuestiones que todo el mundo sabe y que él mismo reconoció públicamente. Y algunos dicen, no, pero eso no sirve para... Sí sirve. Porque primero te ayuda, te da fuerza para todo el mundillo del fútbol, después, claro, te arruina la carrera y también te arruina la vida. Es otro cantar. Digo, Lionel Messi, así no salga campeón el domingo, con el campeonato que hizo y lo que hizo el equipo, quedó claro que es el mejor jugador de todos los tiempos. Y pese a que le duela a muchos, la disputa con Cristiano Ronaldo la dejo de lado porque quedó totalmente sepultada, sepultada, totalmente sepultada, totalmente sepultada, reitero. Entonces lo que digo es, llevemos este ejemplo de Lionel Messi de méritocracia deportiva y futbolera a todos los ámbitos de la Argentina. Y mientras el mundo está en mundo mundial, en modo mundial, nosotros igual vamos a hablar algo también del mundo inmobiliario en este último programa. Por eso le doy la bienvenida al presidente de SESIN, y ya vamos a hablar del MLS famoso, justamente Pedro Butafogo. Pedro, gracias por estar. No, no, gracias a vos por siempre invitarme. También para Oscar Mariño, que es un directivo de la CIA, de la Cámara de Inmobiliario Argentina, y también es el secretario de SESIN. Gracias, Oscar, por estar. No, es un gusto siempre compartir, sobre todo, nada menos que el último programa del año. El último programa del año. Con esta alegría que el fútbol nos da que no nos puede dar la política. Que no nos puede dar la política y que es la envidia de todo político, imagínate, el político para juntar a esa gente, ¿qué tiene que hacer? Pagarle el transporte de ida, devuelta el sándwich, pagarle el dinero, amenazarlo con sacarle un plan, darle un plan, en cambio la gente acá va espontáneamente. Esto es espontáneo, esto sí es espontáneo. Insisto, estemos atentos para los enfermos de siempre, que lamentablemente muchos participan en los medios. Si Argentina no sale campeón, para mí no se modifica nada. Yo sigo sosteniendo lo mismo, yo sigo sosteniendo lo mismo de antes del campeonato. Imagínense con una nueva final. Pero estemos atentos para los que estaban preparados para volverlos a matar porque habían perdido con Arabia Saudita. Pobrecitos. Lamentablemente ocupan muchos lugares en los medios de comunicación. Y también vamos a darle otra vez la bienvenida. Bueno, se cumplió lo que Pablo Didier quería, que hablemos del evento y volvamos a hablar. Una vez que haya ocurrido, así que ahí tienen los auriculares para escucharlo, los invitados. Le damos la bienvenida a Pablo Didier, desde Córdoba, socio fundador de la MLS allá, de la provincia mediterránea. Pablo, bienvenido una vez más a Noticiero Inmobiliario. Muy buenos días. Sergio Solón te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias a Dios. Es un gusto poder compartir este programa contigo y, por supuesto, con dos tan distinguidos invitados que ya son de la casa, como Pedro y como Oscar. Te estaba escuchando atentamente. Sí, déjame presentar primero al otro invitado, Pablo. Perdón, perdón. Le damos la bienvenida también desde Córdoba a Franco Estraza, que tuvo mucho que ver también con la organización, igual que Pablo, de todo lo que fue el evento internacional. Franco, bienvenido a Noticiero Inmobiliario nuevamente. Gracias por estar. Sergio, muchas gracias por la invitación. También saludos a Oscar y a Pedro. Y estoy acostumbrado a que Pablo me pise, así que tranquilo, déjalo que nos cuente. Muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir un buen momento. Seguí el ejemplo de Messi, entonces. Pablo, ¿qué querías decir? Si es cortito, por favor. No, 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 cuando me toque, Pablo. Bueno, ahora sí va a ser el lujo de cambetear, ¿viste? Es increíble, ¿no? Después se lleva la pelota hasta el fondo, pero siempre se le va la pelota después, ¿no? Es Messi sin pelo. Claro, claro. Es Messi sin pelo. El problema es que se le va la pelota y después se nos va el tiempo. Bueno, hoy tenemos cuatro invitados. Bueno, Oscar, comienzo por Oscar porque, a ver, ocurrió el evento, que lo promocionamos en su momento, Oscar. ¿Y qué pasó? ¿Fuiste a Córdoba? Fui a Córdoba. ¿Qué fue lo que viviste? Bueno, primero, en primer lugar, mucha emoción. Bueno, hemos hablado con Pablo, hemos hablado con Franco, con Andrea, con un montón de gente que se encargó de organizar el evento, un evento brillante por donde se lo mire, con el gran mérito que lo hicieron ellos exclusivamente a pulmón. Todo a pulmón. Todo a pulmón, como la canción de Lerner. Así que, bueno, por enésima vez quiero felicitar a toda la MLS Córdoba y decirles con lo mismo que les dije cuando estuve en Córdoba, que asuman la paternidad y la responsabilidad que implica ser los gestores, los ideólogos de la MLS porteña. Son un poquito nuestros, como se dice jurídicamente, nuestros padres putativos, ¿no? Claro, exacto. Son nuestros mentores. Así que fue realmente un honor, un orgullo y, bueno, unos anfitriones de primerísima. Bien. Bueno, qué importante todo esto, ¿no? Así que, ustedes siempre están queriendo modernizarse, todos desde Buimas Propiedades buscan, tienen la iniciativa de no quedarse, tratan de hacer esos esfuerzos, sufren también por eso, por situaciones políticamente a veces correctas, a veces no tanto, pero digo, también pasa eso. Pero bueno, está bueno esto también de ustedes tratar de implementarlo acá en la ciudad de Autónoma. Incorrectas para algunos, sí. Para nosotros es la correcta, la modernización del real estate con armas legales para los que dicen que no lo son. Son todas armas legales, Pablo seguro después lo va a explicar mejor que nosotros. Nosotros, vos sabés, auspiciamos acá, intentábamos hacerlo con el grupo directorio, de las razones políticas, se dispersó. Por suerte... Bueno, estaba cada personaje también ahí. Bueno, de ahí hay gente que está en la MLS porteña, que le mando un saludo. Y sí, siempre estamos por la modernización. Yo creo que ya llegó, está, algunos no lo quieren ver, porque le fue muy bien con su modelo clásico. Y hoy, la edad que tienen y muchas cosas, a mí nadie me viene a enseñar nada. Yo con la edad que tengo, estoy aprendiendo de gente como Franco, por ejemplo, como Pablo, que me enseñan el nuevo real estate desde otro lado. Y tengo que ser sincero, Oscar fue el que dijo, vamos para adelante. Y por supuesto, yo como amigo y socio, como socio y amigo lo acompañé. Claro, está bien claro. Bueno, ahora vamos a estar hablando bien, los protagonistas allá de Córdoba nos van a contar un poquito más de qué se trató, cómo lo vivieron ellos en carne propia, bien digo. Pero antes, tengo algo para contarles, porque llegamos a ustedes justamente gracias al sistema de garantías para alquilar de FINAER. Más de 8.100 inmobiliarias adheridas y más de 10 años de trayectoria. Así, FINAER es la mejor manera de garantizar contratos de locación, rápida gestión, ¿saben cuánto? En un día, en 24 horas. Y el financiamiento en 12 vuotas más económico del mercado, sí, exclusivo de FINAER. Para alquilar tu tranquilidad y la de tus clientes, está en la garantía de FINAER. Visítanos en www.finaersociedadanonima.com.ar y FINAER que nos va a acompañar durante todo el 2023, igual que todos los sponsors. Así que el agradecimiento. El agradecimiento de este programa, insisto, ahora ya la gente ya está en otra cosa, ¿no? No tanto para hablar del mundo inmobiliario, hay que decir la verdad, ¿no? Estamos en otro momento, a punto de vivir las fiestas, gente pensando en vacaciones y otras hierbas. Así que estamos en otras, pero hay que agradecer que con gente como ustedes también, que Noticiero Inmobiliario haya sido el programa número uno de la temporada 2021 y también de la temporada 2022 de esta emisora, la más moderna de la Argentina. Porque tenemos fibra óptica, tenemos todo. Hay cosas que se ven y otras que no se ven, pero lo tenemos. Aunque no lo veamos, siempre está la tecnología de punta. Así que realmente el agradecimiento para todos nuestros sponsors. Bueno, Pablo, tu primera impresión, ya un poquito a lo lejos, de cómo fue el MLS Córdoba y todo lo que desarrollaron el Congreso Internacional y otras hierbas. Bueno, Sergio, por respecto a lo que vos comenzaste abriendo el programa, quería decir que tiene mucha similitud los logros que está teniendo la selección, pero más que los logros, la forma en que están accediendo a los muchachos a esos logros. Hubo trabajo en equipo, hubo muchos años de trabajo silencioso, en el cual tuvieron que, como vos lo dijiste, bancarse un montón de cosas, pero estaban convencidos de un objetivo, que no era una meta, era un sueño. Lionel es el abanderado de un sueño, no de un objetivo. Y que ganemos o no la final, el día domingo, ya nos quita todo el mérito que nuestra selección, a través de todos los ejemplos que podríamos hacer varios programas al respecto, nos dio. Pero rescato la colaboración, el trabajo en equipo, la ayuda, la transmisión de la experiencia, la incorporación de la juventud y cómo cada uno fue ingresando y tocando como si estuviese en una orquesta en el lugar que le correspondía estar. La organización del Congreso fue algo parecido, fue algo realizado a pulmón, sin ningún tipo de sponsor, más que el de la voz como medio. Fue trabajado y desarrollado durante muchos meses, durante muchos años. No el Congreso en sí mismo, que termina siendo la culminación de todo un laburo de tres años que nosotros venimos desarrollando en función de lograr un objetivo. El Congreso en sí mismo fue excepcional. Yo creo que hay pocos congresos en el país hoy que puedan generar, en cuanto a la factura técnica, al desarrollo del Congreso, a la sinergia, al networking, a todo lo que rodeó a este evento, lo que se produjo acá en Córdoba. Pero no es casualidad y no es producto de la inversión puesta en el mismo. Es producto del corazón, es producto del trabajo, es producto de la unión en función de un objetivo que trasciende las individualidades. En el Congreso se vio cómo el marco del trabajo colaborativo potenció cada una de las individualidades que conforman este nuevo espacio de transformación dentro del Real Estate. Y a su vez, cómo esas individualidades despojadas de todo interés personal y de todo ego contribuían al conjunto. Fue emocionante ver la gente de MLS Porteña, que vinieron en forma masiva a participar del Congreso, la gente de MLS Tandil, bueno, la gente de Córdoba, que empezó a vivir ya el Congreso desde los días previos, porque había una ciudad y había un gran grupo de colegas que estaban preparados, con el corazón abierto, para recibir a todos los colegas que vinieron del interior del país, de Mendoza, de Junín, bueno, de un montón de lugares del país y del exterior. Tuvimos la presidenta del Colegio de México, uno de los colegios más importantes del mundo, participando del Congreso. Javier San José, presidente de la MLS España, gente de Colombia. Y por streaming, y en más de 12 horas, vos sabés lo que es generar un vivo de 12 horas ininterrumpidas de transmisión, fue emitido hacia 12 países. Participaron por streaming el presidente sur de Francia, que es una figura muy importante del Real Estate en Francia, bien valga la redundancia, donde se firmó un protocolo similar al que firmamos aquí, que abarca todas las MLS y el trabajo colaborativo de Europa. Nosotros tuvimos el honor, en el marco del Congreso, firmar el protocolo Universo MLS, que abarca a 12 países que integran MLS Universo, que son de América Latina, donde están constituidas MLS, más México, más Italia y Francia. Es decir, que desde todo punto de vista, el balance es positivo, Sergio. Y me imagino. Y Franco también tendrá sus propias impresiones, ¿no?, de todo lo que significó para seguir agregando a todo lo ya dicho por Pablo. Gracias, Sergio. Mirá, yo creo que Pablo lo expresó muy bien, tomó cada una de sus palabras como propias, realmente fue muy emotivo, o sea, fue muy importante para nosotros el desarrollo. Bueno, yo como los periodistas deportivos argentinos, que ahora le chupan la media a Messi, ¿no? No, para nada. Ahora como salió todo bien el Congreso, ahora decís todo bárbaro. Bueno, ahí justamente estaba por entrar. Quiero también, yo soy el de la autocrítica, ¿no? Perfecto. Entonces, digo, esto se hizo pulmón, sin conocer técnicamente cómo se desarrolla, es nuestro primer evento, nuestro segundo evento masivo, pero nuestro primer evento donde llevaba una injerencia técnica muy importante, donde nucleamos tres eventos en uno. es muy complejo confirmar la cantidad de personas, definir un presupuesto. O sea, nos hemos equivocado en el proceso y lo hemos tomado como un aprendizaje. ¿En qué sentido? Hoy nosotros podemos plantearnos y organizar hacia adelante congresos que la dificultad del streaming, del vivo y de cumplir con un horario estricto por un programa televisivo, que es básicamente lo que hicimos dentro del Congreso, nos obligó a estructurarnos de tal manera, técnicamente, en tiempos y de personal, que fue muy complejo, pero muy complejo, porque está por ahí el link de la publicación de las 12 horas del Congreso, en donde si vos agarrás la grilla de presentación, no nos demoramos ni 30 segundos en los pases, entre los vivos, los presenciales, el streaming, desarmar escenario, armar escenario, todo eso con 120 personas sentadas enfrente viendo cómo es el back del proceso. Entonces, sí quiero reconocer que hubo errores, puertas adentro nosotros los tenemos muy claros, pero fuera de eso, el éxito del desarrollo de cómo se vivió y de cómo se transitió, perdón, cómo fue el proceso, la verdad que yo estoy muy orgulloso, y vuelvo al equipo, nos sorprendíamos, nosotros nos dividimos tareas, cada uno de los que estábamos en la organización, somos dueños de nuestras propias empresas inmobiliarias, y cada uno apoyaba y se apoyaba en el otro en tareas que ya tenía asignadas, entonces es para nosotros el evento, la cena con Pablo, estamos sorprendidos porque ahí no tuvimos nada que ver, fue totalmente organizado por dentro del grupo otras personas y para nosotros fue una sorpresa. Entonces, realmente poder descansar en el colega es lo más importante que nos está dejando todo esto, esa confianza de decir, pongo esta empresa en otra persona, que generalmente el corredor, el profesional inmobiliario es muy individualista, pasará en distintos segmentos sentirse apoyado por el colega y respetarlo, entonces eso la verdad que fluyó bastante bien, bastante bien. Por eso a muchos les pasa lo que les pasaba a la selección argentina antes, todo el mundo esperaba que Messi solucionara todo, no, lo solucionaba por momentos. Es imposible. En cambio ahora, ¿qué hacen? Todos hacen su trabajo y ¿qué hace Messi entonces? Espera los momentos. Esto es lo que acabamos de verlo. Y la diferencia entre no saber trabajar en equipo y sí saber trabajar en equipo. Ojo, los jugadores no lo hacían a propósito, no les salía, no les salía. Entre el individualismo y el narcisismo de cada quien y cada cual, recuerden, había jugadas muy patéticas donde cuando la Argentina no terminaba de engranar en otros torneos, donde no se la pasaban a Messi. Messi estaba solo, hacía la entrada típica que hacen al Barcelona de tocar e ir a buscar, en más, un brillante jugador como el mismísimo Ángel Di María, no se la daba. Quería definir él. Bueno, ha hecho grandes definiciones, pero otras no. Está claro quién tiene el peso específico de este éxito y quiénes son los que acompañan. Esperemos que Ángel esté para el domingo en todo caso, pero hasta ahora, fíjense que ha tenido muy poca participación. Y quienes eran suplentes, atención, chicos, quienes eran casi suplentes en el proceso, terminaron ganándose la titularidad. ¿Ustedes se acuerdan cuando perdimos el Mundial en Brasil? ¿Se acuerdan? ¿Quién nos metió el gol? Un tipo que fue suplente en el Bayern todo el tiempo y lo sigue siendo. En otros equipos, pues ya no está ni siquiera en el Bayern. Entró ahí, tocó la primera pelota y nos metió el gol. Por eso digo que a veces esto de titular o suplente medio en un Mundial medio no se puede tener en cuenta porque a lo mejor el que juega menos es el que más hace algo protagonista después de algo muy importante. Sí, Franco. No, te quería justamente agregar la analogía. Todos se quedaron con el gol de la araña ayer. Sí. Esa corrida de 40 metros. De Julián Álvarez. De Julián Álvarez. Pero el que les dio el espacio fue Molina que lo cruzó. Sí, impresionante. Y se llevó dos jugadores. Sí, se llevó la marca. Y las cámaras quedan en uno, pero la marca y el trabajo fue en equipo. Entonces... Es increíble. Por eso a partir de ahora me voy a ir a tomar un cafecito en algún momento con amigos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Voy a elegir un café, lo que tengo que buscar, ¿no? Que esté en la calle Julián Álvarez y Córdoba. Escúntame. También, Sergio. ¿Me explico? Hay que hacer simbólicamente eso. Sí, decime, Pablo. Gran parte del éxito de la MLS reside, y por eso se consalida, y por eso avanza, y por eso se extiende, en que no es un conjunto de individualidades. Es un equipo. Qué bárbaro, Dios de Escalón y Aymar. Al final vamos a terminar hablando de fútbol, lo que es el fútbol, ¿no? Cómo inunda todo. Se tiene muy en claro, muy en claro, que el objetivo del conjunto está por encima... Totalmente. ...del objetivo individual de cada uno. Totalmente. Claro. Eso va generando una sinergia que termina transformándose en los resultados. Increíble. Volvemos a la selección. Y por otro lado, no es menor, y quiero resaltarlo, se lo dije en privado y lo quiero decir públicamente, que personas con una trayectoria de años, décadas, no quiero darle la cara con la edad, a Oscar y a Pedro, de trayectoria en el rubro, que realmente siempre han estado preocupados y ocupados por, desde el lugar que les tocó actuar, mejorar, hayan tenido la inteligencia de saber que esto, más allá de las agrupaciones, de los sectores, se trata de que no podemos seguir haciendo lo mismo, porque ya lo que nos dio resultado antes, hoy no da resultado. Totalmente. Y a las pruebas me remito. Entonces, tiene doble valor lo de, en este caso que lo tenemos acá, lo de Pedro y lo de Oscar. Porque son el reflejo vivo de personas que permanentemente están evolucionando, en función del conocimiento. Están en esa inquietud. Sí, está perfecto. De eso realmente se trata. Les voy a proponer, quiero que la gente entienda, en esta fiebre futbolera, no está tampoco tan mal que hagamos las comparaciones cuando queremos dar a entender, explicar distintas situaciones, hacer un comparativo entre el fútbol y el mundo inmobiliario. Parece mentira, pero como programa final nos podemos permitir, digamos, y por la sensación social que se está viviendo, yo lo denomino, es una fiebre mundialista, o sea, claramente lo escuché eso de un periodista deportivo y creo que en esta misma radio, en esta misma radio, yo cuando llegaba para hacer uno de mis programas, escuché fiebre mundialista. Y está bien, es eso. Se está viviendo una fiebre mundialista. En eso tiene razón. No me acuerdo ahora el nombre del periodista deportivo. Yo quería decir dos cosas. Primero, es válido esto de comparar lo que es el equipo de fútbol. Surgió, sin estar preparado. Con el equipo inmobiliario, ¿no? Es una cosa brillante. Si un equipo puede todo esto, un equipo que al principio le hemos dado la espalda después de esa tragedia no poco clara que fue el partido con Arabia Saudita, ha llegado donde llegó. Y jugando al fútbol que a todo el mundo le gusta, yo no escuché una sola crítica, también en equipo inmobiliario, lo que es equipo inmobiliario, tenemos que armar un equipo coherente de trabajo y en eso estamos. En eso está la gente de Córdoba, en eso hay gente de Capital que está, en eso está trabajando la Cámara Inmobiliaria, que te voy a dar una primicia. A ver, ¿para qué hora es? Son las... ¿Lo dejamos para después? 10 y 30, sí. Lo dejamos para después. Dejamos la primicia para después. No te olvides. Ok. Total, hoy tenés tiempo. No, es una bomba. Hoy tenés tiempo de hablar. Bueno, lo prometemos para el comienzo del bloque. ¿Cómo no? Si Pablo lo permite y no te pisa, lo promete. ¿Te parece? Así que bueno, a nuestros amigos también de Córdoba les decimos que nos esperen un cachito porque es momento de nuestra pausa. Sí, Tere Mármol, estamos bien en punto. Gracias, como siempre Tere Mármol, increíble. La operadora estrella aquí de Radio Conexión Abierta de todos mis programas. Gracias también. Podemos brindarle un aplauso en el último... Sí, como no. sí, sí. Tere Mármol, de Visión Empresaria, Noticiero Inmobiliario y también Enfoque Social. Así que todos los reconocimientos también son para ella. Para el director, obviamente, Adrián Di Sanzo de la radio, que es el creador de la radio y también para nuestra, justamente, productora general que es Daniela Ferrín. Gracias. Acá también hay equipo. Acá también hay equipo. Y ahora le agregamos Cademada. Así que bueno, ya lo vamos a contar seguramente en la próxima temporada. Vamos a la pausa. Vamos que venimos. Este programa está auspiciado por CECIN, Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siempre en defensa de nuestra profesión. www.cesin.com.ar En Gestión Express brindamos servicios de excelencia al mercado inmobiliario y nuestro equipo de asesores lo ayudará a solicitar informes para sus operaciones de locación y venta de inmuebles. www.gestionexpress.com.ar 25 años junto al sector inmobiliario nacional. Noticiero Inmobiliario cuenta con el apoyo de la Cámara Inmobiliaria Argentina, la única entidad que nuclea a los empresarios inmobiliarios de todo el país. Más información en cia.org.ar Súmese y forme parte del futuro. Estudia en el ICI Títulos oficiales Carreras de grado Postítulos y capacitación permanente Informes e inscripción en ic.edu.ar 011 50 31 33 33 La Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios es el espacio de investigación y divulgación científica generando conocimientos para el negocio de bienes raíces fedi.org.ar Curso Máster MDI en dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid en Argentina El programa de capacitación de mayor prestigio en Iberoamérica Abierta la inscripción Obtenga el mejor entrenamiento para aplicar la certificación REX Royal Institution of Charter Surveyors a través del MDI Más información cianvi.com.ar Ladrillos La inversión más sólida y confiable ayer hoy y siempre Invertir es posible con el asesoramiento de un corredor inmobiliario matriculado Es un consejo de CUSIGBA El Colegio Profesional Inmobiliario ¿Sabes qué es el Colegio Profesional Inmobiliario? Es el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires también conocido como CUSIGBA y es la entidad que nuclea más de 7.000 corredores inmobiliarios de toda la ciudad Consultá siempre con un corredor inmobiliario matriculado por CUSIGBA Bienvenidos al único portal inmobiliario profesional de la ciudad cabaprop.com.ar Busca y encontrá con la ayuda de corredores inmobiliarios matriculados cabaprop.com.ar Comprar o alquilar seguro con el respaldo de CUSIGBA Europtica 20 años ante los ojos de la gente presentes en 5 provincias con más de 30 locales seguinos en las redes sociales y enterate de todas las novedades Llegó el portal de noticias que innova en la manera de informar con artículos simples concisos y precisos actualidad política economía social y mucho más Expreso News lo que tenés que saber www.expresonews.com 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 increíble realmente llamativo bueno agradecimiento como siempre para CUSIGBA el colegio único de corredores inmobiliarios de la ciudad autónoma de Buenos Aires por apoyar como siempre este programa quiero agradecer también a Marta Alioto a todo el mundo de CUSIGBA porque ayer hicieron un pequeño evento en Costa Salguero pero insisto con el tema de la agencia de noticias con la fiebre mundialista y bueno justo Argentina jugó ese día justo jugó ayer y realmente porque está la previa está el partido uno no sabe si va a haber alargue o penales pero encima está después qué pasa después todo lo que genera en este caso el éxito de la selección argentina en el mundial de Qatar 2022 espero que lo hayan lo hayan disfrutado no pude ir tengo que ir al Sheraton también esta misma semana a una cena de revista Panorama Minero impresionante va a haber 500 empresarios mineros en la cena realmente extraordinario evento y bueno a ese evento voy a tener que sí voy a tener que estar porque bueno Argentina juega el domingo no este jueves precisamente así que bueno el agradecimiento también para cabaprop.com.ar comprar y alquilar seguros se viene el cabaprop digamos premium lo que va a ser así que vamos a estar hablando seguro mucho de ello en la próxima temporada también el agradecimiento para sí a la Cámara Inmobiliar Argentina para SIVA la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires para Buimas Propiedades que lo tenemos aquí a la gente de Buimas Propiedades que justamente van a seguir apoyando sí ¿no? van a seguir apoyando ustedes no son cordobeses ¿no? no son como los cordobeses nosotros nosotros trabajamos en pos del nuevo Real Estate y todo lo que sea el nuevo Real Estate estamos dispuestos a apoyarlo listo esto está dentro de lo moderno el agradecimiento como siempre para Finnair la empresa líder en garantías de alquiler con oficinas ya en Madrid y en Barcelona y próximamente en un nuevo país el año que viene lo vamos a dar a conocer a la primicia se sigue expandiendo desde Buenos Aires Argentina para el mundo Finnair también para SESIN Cava que lo tenemos aquí también al presidente y al secretario vas a continuar ¿no? el año que viene sí está bien todo asegurado lo que produce Messi lo que produce Messi si Messi lo hizo todo el mundo dice bueno yo también lo intento bueno el agradecimiento también para la gente de gestión express que va a continuar también con nosotros para materia propiedades experiencia y trayectoria en el rubro inmobiliario para Acualina agua alcalinizada entra a acualina.com.ar también para la gente de generación dorada y de organización social de empresarios que justamente piensa proyectos y se lo presenta a la política después los políticos puntos suspensivos también si viajas a La Rioja te aconsejo que vayas a Naindo Park Hotel Naindo Park Hotel bienvenido a todo lo que mereces si un día se hace algún evento en La Rioja estaría bueno hacerlo en este hotel tiene una combinación bien europea entre lo moderno y lo antiguo y también el agradecimiento para mí a la Mutual Inmobiliaria Argentina para MGN Salud para Secufer tu necesidad nuestro desafío y para el grupo Euroóptica con 30 sucursales en 5 provincias distintas y no deja de crecer con pandemia con la situación argentina sigue creciendo teníamos una primicia para dar tal cual el estilo de este programa así que tiene la palabra el señor Oscar Mariño ¿de qué se trata Oscar? bueno como dije es una bomba pero primero quiero retomar algo que dijo Franco Estraza respecto así damos un poquito de suspenso bien perfecto respecto a lo que fue el final del congreso habló de la emoción y yo te juro que dentro de esa emoción he visto y he sido partícipe del derramamiento además de una lágrima pero esas lágrimas que te ayudan a sentirte bien lágrimas de emoción lágrimas de placer por compartir esos instantes porque los muchachos han hecho un esfuerzo tan grande y haber sido partícipes yo la gente de la MLS toda la gente de la MLS porteña Vanessa este Marcelo este Mariano no quiero no quiero citar más gente porque me voy a olvidar de alguno la gente de la MLS Tandil que les mando un saludo la gente de Junín la gente de Mendoza Andy Landa que está trabajando en eso en Mendoza también fue realmente muy pero muy emotivo muy emotivo así que quería ampliar esto de Franco y viene la primicia y viene la primicia y viene la primicia en esto como dijo Pedro de este de este real estate que se viene lo que necesitamos es capacitación capacitación y más capacitación para capacitarnos tenemos que llegar a hacer acuerdos con la gente que nos puede proponer un título superior el día lunes pasado la Cámara Inmobiliaria junto con el ISI y la FIRA firmaron un convenio con la Universidad de Misiones Gastón Dallari en la que la universidad se comprometió a dar la carrera de la licenciatura en bienes raíces esto es una cosa importantísima es importante desde el punto de vista que se hace con una universidad del interior se hace con la FIRA se hace con el ISI esperamos que todo esto llegue a todo el país me parece fantástico sobre todo los términos quienes hicimos la la tecnicatura superior con un par de cuatrimestres con dos pares de cuatrimestres o tres cuatrimestres podemos acceder al título de licenciado lo que nos va a significar capacitación lo que nos va a significar que no vamos a pagar más ingresos brutos y nos va a dar un status quo como profesionales que es el que realmente merecemos la gente que es idónea también va a tener la posibilidad de hacer algunas diplomaturas algunos cursos breves y después bueno habrá un pequeño curso de igualación y vamos a brindar a todo el país la posibilidad de que realmente los corredores inmobiliarios seamos profesionales con letras mayúsculas eso me parece brillante la verdad que sí así que quiero felicitar a la gente de la cámara quiero felicitar a la gente del ISI a la gente de FIRA y a la gente de la Universidad de Gastón de Arachari que nos da esta enorme posibilidad FIRA que hace poquito hicieron algún tipo de evento aquí mismo en Buenos Aires exactamente el congreso de FIRA se realizó en Buenos Aires en Puerto en Puerto en Puerto en Puerto Mavero bien creo que la habrán pasado la habrán pasado lindo así que bueno Pedro que importante esto es muy es muy importante ojalá lo se instrumente todo del mejor modo de la mejor manera y es muy importante porque el acuerdo ya está firmado entonces en el caso de los idóneos como como yo me da la posibilidad también de igualar a los que hicieron la carrera universitaria claro obviamente el que la quiera hacer la puede hacer sino seguirá como corredor inmobiliario y pagando ingresos brutos pero como dijo Oscar el verdadero profesional para la sociedad pero yo diciendo porque vos podés tener la licenciatura que es bárbaro pero vos tenés que ser como persona tener la capacidad suficiente como para ser profesional profesional no te lo da un título sino te lo da una actuación una conducta una coherencia que justamente de lo que hablabas vos de las elecciones y todo eso que estuvimos hablando una coherencia con lo que decís y con lo que haces y con lo que haces que en los argentinos no tenemos tanta coherencia decimos por un lado hay muchos vangales mucho mucho pico y poco hecho claro hay muchas palabras y poco hecho así que esto es un hito un hito para mi en nuestra carrera esto para comenzar inmediatamente como es la instrumentación se firmó el convenio se firmó el convenio yo supongo el año que viene va a salir seguramente y quería acotar con respecto a lo que dijo mi socio y amigo Pedro que es como él dice es decir el profesional es ser profesional es ser y hacer son dos cosas que van de la mano uno no puede ser una mala persona y ser profesional uno tiene que ser leal a sí mismo leal a su profesión y leal a los colegas vamos a hacer una pequeña corrección poder se puede no se debe claro si no tenemos tantos ejemplos bueno en la vida uno trata de de decir lo que lo que siente ¿no? ¿puedo sugerir algo? yo no tengo nada que ver a ver me gustaría nosotros hablamos de la MLS como quieran llamarlo pero muchos no saben que es y acá en Buenos Aires al menos no, no sé en Córdoba posiblemente con este evento ya sí pero no tanto acá sería bueno que que la gente que que es el padre de la criatura lo explique en pocas palabras porque acá en radio tenemos poco tiempo hay que sintetizar según lo que no decís Pablo generalmente lo puede llegar a decir que esto es algo autóctono es criollo si bien es de afuera todo se hace acá sin esponsoreo de nadie he escuchado por ahí que somos la puerta para las franquicias y todo eso y yo lo quiero desmentir totalmente nosotros no tenemos nada que ver con la franquicia estos son corredores inmobiliarios matriculados trabajando en pos de poder lograr y ahí voy de lo que hablas con lo que haces lograr hacer operaciones potenciarnos saber trabajar en equipo para potenciarnos y ganar más vender más dinero vender más propiedades lo demás es puro cuento lo demás es puro cuento a ver a mi me han llegado a preguntar si la MLS era una agrupación política del colegio si la MLS era una franquicia he visto las preguntas más insólitas tal vez porque es a lo que todo el mundo está acostumbrado en realidad la MLS es un sistema que se copia se trata de copiar y mejorar y que tiene años de aplicación en distintos países del mundo como Estados Unidos España Francia MLS para muchos también significa la liga mayor de soccer de Estados Unidos no no es eso MLS es multiple ese chiste te lo hice varios este multiple system listing perdón por la pronunciación que es un sistema múltiple que se maneja con un listado en el que todas las inmobiliarias que somos parte de la MLS lo cual requiere algunas transparencias muy importantes tener todas las propiedades autorizadas subir todas las propiedades que tenemos tener la documentación activa ser partícipes activos de esta MLS y sobre todo lo que estamos armando con mucho con mucho ahínco es saber cuál es el precio de cierre en las distintas ventas que se hacen porque hay una dicotomía en eso eso nos va a ayudar a hacer tasaciones más certeras claro a tener más claro de qué se trató de lo que se publica con lo que se concreta entonces yo creo que el MLS es el gran paso que vamos a dar nosotros yo siempre digo el último cambio que hemos tenido en la comercialización inmobiliaria fue la aparición de los portales allá por el 2004 2005 desde ese entonces no ha habido grandes cambios y terminamos siendo víctimas de los portales hoy somos víctimas de los portales esto es una cuestión colaborativa absolutamente digamos de juego en equipo de juego en equipo en la que todos vamos a tener participación todos vamos a tener acceso y cada uno va a ser solidario con el colega y sobre todo más que solidario con el colega lo que más nos importa es satisfacer las necesidades de los clientes compradores y vendedores totalmente totalmente de acuerdo esto es así Pablo no te quiero preguntar porque tengo una premisa acá que como Cristiano Ronaldo no tiene no tiene equipo todavía por ahí va a ir a taller o a Belgrano ustedes van a colaborar mirá simplemente abonar a lo que dijeron Pedro y Oscar las MLS son complementarias de todas las agrupaciones inmobiliarias existentes no tienen un fin político no son cámaras no suplantan a los colegios no suplantan a las instituciones que están desarrollando muchas de ellas muy bien su trabajo son complementarias el único fin de una MLS es elevar el estándar de los servicios que brindamos a nuestros clientes a partir de la compartición de propiedades captadas en exclusiva de conocimientos de experiencias en el marco de un reglamento que le da orden que normatiza esa compartición para hacerla ordenada efectiva y que dé resultados nosotros acá en la ciudad de Córdoba tenemos excelente relación con la cámara inmobiliaria de la ciudad con el colegio y con todas las agrupaciones que de un modo u otro coexisten no viene la MLS a ocupar ningún lugar que hoy está desarrollándose porque son objetivos diferentes y son complementarios un MLS podría coexistir perfectamente y ser impulsada el día de mañana desde un colegio desde una cámara desde 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 otro desde una agrupación inmobiliaria eso lo queremos dejar en claro es una agrupación independiente de inmobiliarios para inmobiliarios no tenemos relación ni nos interesa ni promover ni no promover franquicias y o cualquier otro tipo de intereses que no sean los intereses de los inmobiliarios que integran la MLS y sobre todo los intereses de nuestros clientes que son los destinatarios finales de todo este esfuerzo porque en definitiva si nosotros somos capaces de que el cliente perciba el valor que nosotros tenemos como profesionales eso va a generar más y mejores negocios para todos los que están asociados a las MLS totalmente en definitiva hablando mal y pronto no hacen política en absoluto en moraleja no hacen política lo de Cristiano Ronaldo lo vio así que se ve que no va a colaborar en el caso franco ¿qué te parece? esto va a tener repetición en el 2023 la idea es repetirlo y hacer una nueva edición ¿en qué están pensando de cara a lo que viene? no de la premisa franco que ponga una tanda antes de dar la premisa ya te volví a pisar otra vez cómo son las cosas mirá que si habla ya está ya está mirá seguramente algo vamos a hacer porque somos inquietos si fuese por mí yo terminé el evento la semana pasada o hace 10 días no quiero hacer nunca más uno pero es como la energía nos va a llevar a seguir haciéndolo me tocó una tarea bastante específica y dura entonces digo bueno hemos vivido lindos momentos y valió la pena bueno te reitero lo mismo seguí el ejemplo de Lionel Messi se fue de la selección y volvió mirá mirá todo lo que logró bueno no 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 es no es no es de diva al contrario es de soy una persona con los pies muy en la tierra entonces siempre trabajo desde ahí y soy muy claro a la hora de decir y a la hora de comprometerme poder hacerlo lo podemos hacer seguramente va a suceder estamos imaginando algo más a nivel nacional en donde nos permite organizarnos de manera colaborativa con distintas agrupaciones que tengan el mismo propósito y un poco me quedé con las palabras de Pedro al principio que hablaba de aquellos personajes o aquellas empresas sin distinción de edad no sino por una cuestión de forma de ejercer la profesión que entiendo que el MLS es una herramienta y es bueno que se la conciba como tal como una herramienta de trabajo y hay gente que le puede servir y hay gente que no entonces después está el desconocimiento la gente que ataca sin conocer de qué se trata que a esos yo les recomiendo estudien lean y después si quieren conversemos porque si no no vamos a estar a la altura de la discusión pero digo tampoco hay que decir este es el modelo y es la única forma de hacer negocio porque negocio se puede hacer de infinidad de maneras nosotros elegimos esta totalmente nos queda bien nos sentimos cómodos nos sentimos protegidos por lo tanto si otro lo quiere hacer de otra forma y le va bien lo celebro me encanta que le vaya bien a todo el mundo no no perfecto pero no porque no lo necesite o no lo utilice o le vaya bien con otra herramienta decir que esto no es una herramienta o que esto no sirve bueno pero me quedo con eso a ver lo hablaste cuando la gente atacaba de tus colegas que atacaban a la selección hay intereses y los hilos se ven totalmente entonces totalmente de nada está más que claro no tenemos más tiempo quiero agradecerle como siempre a Franco a Pablo desde Córdoba por haber estado una vez más en este caso en el último programa de la temporada 2022 y claro está aquí recibiéndolos en nuestro coqueto estudio de la radio más moderna de la República Argentina justamente a Pedro y a Oscar gracias por haber estado y seguramente nos reencontraremos el año que viene en distintas oportunidades muchas gracias a vos muchísimas gracias el agradecimiento para todos a partir de febrero obviamente va a comenzar la quinta temporada del programa más escuchado más visto y más influyente del mundo inmobiliario nacional le quepa o no le quepa a quien corresponda como siempre digo que lo bueno no tape lo malo y que lo malo no tape lo bueno chau hasta la próxima hasta aquí noticiero inmobiliario el espacio donde converge la verdad comienzo de espacio publicitario inconexión